Hola a todos, bienvenido a este video. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante, cómo Dios te da todo lo que deseas, incluso cuando crees que no hay esperanza. Sé que a veces la vida puede ser difícil y que puedes sentirte frustrado, triste o angustiado por las circunstancias que te tocan vivir. Pero quiero que sepas que no estás solo, porque Dios está contigo y que tiene un propósito para ti. Él te conoce, te ama y quiere lo mejor para ti. Y si le pides con fe y confianza, Él te dará todo lo que necesitas y más. En este video te voy a enseñar algunos principios espirituales que te ayudarán a conocer la fuente divina de toda abundancia y felicidad. Te voy a mostrar cómo puedes alinear tu mente, tu corazón y tu voluntad con la voluntad de Dios y así manifestar tus sueños más profundos. Así que quédate conmigo hasta el final y prepárate para recibir todas las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. El primer principio que quiero compartir contigo es el de la gratitud. La gratitud es una actitud que te abre las puertas a la prosperidad y la alegría. Cuando agradeces a Dios por todo lo que tienes, por todo lo que eres y por todo lo que te da. Estás reconociendo su bondad y generosidad. Estás diciendo que confías en Él y que valoras sus regalos. Estás creando un espacio en tu corazón para recibir más de su amor y de su gracia. La gratitud te hace ver la vida con optimismo y esperanza. Te hace sentir feliz y satisfecho con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Te hace ver las oportunidades y las soluciones en lugar de problemas y las dificultades. Te hace vibrar en una frecuencia realmente alta que atrae todo lo bueno a tu existencia. Te invito a practicar la gratitud todos los días. Dedica unos minutos cada mañana y cada noche a darle gracias a Dios por todo lo que te ha dado. Agradece por la salud, por tu familia, por tu trabajo, por tus amigos, por tu hogar, por tu comida, por tu ropa, por tu aire, por tu agua, por tu sol, por tu cielo y por tu vida. Agradece también por las cosas que aún no tienes, pero que deseas tener. Agradece como si ya las tuvieras. Agradece como si ya fueran tuyas. Agradece como si ya fueran una realidad. Al hacerlo, estás activando la ley de la atracción y estás acelerando el proceso de manifestación. Estás enviando una señal al universo de que estás listo para recibir lo que quieres. Estás alineando tu energía con la energía de Dios. El segundo principio que quiero compartir contigo es el de la fe. La fe es una certeza interior de que Dios está contigo y que Él pueda hacer posible lo imposible. La fe es una confianza absoluta en el poder y la sabiduría de Dios. La fe es una entrega total a la voluntad de Dios. La fe es una fuerza que te impulsa a seguir adelante a pesar de los obstáculos y los desafíos. La fe es una luz que te guía en la oscuridad y te muestra el verdadero camino hacia tus metas. Te invito a cultivar la fe todos los días. Dedica unos minutos cada mañana y cada noche a orarle a Dios con sinceridad y humildad. Pídele realmente que te ayude a cumplir todos tus deseos más profundos. Pídele que te dé la fuerza, la paciencia, la perseverancia, la inteligencia, la creatividad, la valentía y la alegría necesaria para lograr tus sueños. Pídele también que te muestre su voluntad para ti. Pídele que te revele su gran plan para tu vida y confía en que Él te escucha y te responde. Confía en que Él sabe lo que es mejor para ti y que te dará todo lo que necesitas en un momento adecuado. Confía en que Él tiene el control de todo y que nada sucede por casualidad. Confía en que Él te ama y te quiere feliz. Al hacerlo estás activando la ley de la fe y estás acercándote a tus sueños. Estás enviando una señal al universo de que crees en Dios y en ti mismo estás alineando tu energía con la infinita energía de Dios. El tercer principio que quiero compartir contigo es el de la acción. La acción es una expresión de tu voluntad y de tu compromiso con los deseos. La acción es una demostración de tu responsabilidad y de tu cooperación con Dios. La acción es una manifestación de tu creatividad y de tu potencial divino. La acción es una fuente de satisfacción y de realización personal. Te invito a tomar acción todos los días. Dedica unos minutos cada mañana y cada noche a planificar tus actividades y tus metas. Define qué quieres lograr, cómo lo quieres lograr, cuándo lo vas a lograr y por qué lo quieres lograr. Establece prioridades, plazos y recursos. Organiza tu tiempo, tu espacio y tu energía y luego ejecuta tu plan con entusiasmo, con disciplina, con excelencia y con amor. Haz todo lo que esté a tu alcance para avanzar hacia tus sueños. Haz todo lo que puedas para contribuir al bienestar tuyo y de los demás. Haz todo lo que sientas que te acerca a Dios. Al hacerlo estás activando la ley de la acción y estás materializando tus deseos. Estás enviando una señal al universo de que estás dispuesto a trabajar por lo que quieres. Estás alineando realmente tu energía con la poderosa energía de Dios. Estos son los tres principios que te ayudarán a recibir todo lo que deseas de Dios. La gratitud, la fe y la acción. Si lo practicas todos los días, verás cómo tu vida se transforma y cómo tus sueños se hacen realidad. Verán cómo Dios te sorprende con su amor y su poder. Verás realmente cómo Dios te da todo lo que deseas. Ahora quiero compartir contigo el método de cinco días para aplicar esos principios a manifestar todos tus sueños con la ayuda de Dios. Día 1. Elige un deseo que quieras cumplir con la ayuda de Dios. Puede ser algo material, emocional, espiritual, profesional, personal o cualquier otra cosa que anheles. Escribe tu deseo en una hoja de papel o en tu celular y guárdalo en un lugar donde puedas verlos todos los días. Día 2. Practica la gratitud por tu deseo. Agradece a Dios por haber puesto ese deseo en tu corazón y por haberlo escuchado. Agradece como si ya lo hubieras recibido. Agradece por todas las cosas que te acercan a tu deseo y por todas las cosas que te alejan de él. Agradece por las personas que te apoyan y por los que te desafían. Agradece por las oportunidades y por los obstáculos. Agradece por todo lo que te hace creer y aprender. Día 3. Practica la fe por tu deseo. Declara con voz alta y firme que tu deseo se va a cumplir con la ayuda de Dios. Declara que confías en el poder y la sabiduría de Dios. Declara que aceptas la voluntad de Dios para ti. Declara que crees en ti mismo y en tus capacidades. Declara que eres merecedor y digno de recibir tu deseo. Día 4. Practica la acción por tu deseo. Haz al menos una cosa que te acerque a tu deseo. Puede ser algo pequeño o grande, fácil o difícil, rápido o lento. Lo importante es que sea algo que te haga sentir bien y que te haga sentir que estás avanzando. Puedes leer un libro, ver un video, tomar un curso, hacer una llamada, enviar un correo, pedir un consejo, comprar algo, vender algo o regalar algo. Día 5. Repite los pasos anteriores y celebra tus avances. Reconoce todo lo que has hecho para acercarte a tu deseo y felicitarte por ello. Reconoce también todo lo que Dios ha hecho por ti y dale gracias por ello. Reconoce los resultados que has obtenido y disfrútalos. Reconoce los retos que has superado y aprende de ellos. Reconoce los milagros que han ocurrido y compártelo con otros. Este es un método simple pero poderoso para aplicar los principios de la gratitud, la fe y la acción en tu vida. Si lo sigues durante 5 días o más, verás como Dios te da todo lo que deseas. Toda esta información es importante para tener una mente infinita porque te ayuda a conectar con la fuente de toda creación, Dios, al practicar la gratitud, la fe y la acción. Estás sintonizando tu mente con la mente de Dios y estás accediendo al poder y a su sabiduría. Estás ampliando tu visión, tu imaginación y tu creatividad. Estás superando tus límites, tus miedos y tus dudas. Estás creando tu realidad con tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Estás viviendo en armonía con tu propósito y con la esencia divina. Estás manifestando tus deseos más profundo con la ayuda de Dios. De esta manera estás teniendo una mente infinita. Un pequeño ejemplo de cómo tener una mente infinita con la ayuda de Dios es el siguiente. Supongamos que tu deseo es viajar por el mundo y conocer diferentes culturas. Para aplicar los principios de la gratitud, la fe y la acción, podrías hacer lo siguiente. Agradece a Dios por haber puesto ese deseo en tu corazón y por haberlo escuchado. Agradece como si ya hubieras viajado por el mundo y conocido diferentes culturas. Agradece por todas las cosas que te acercan a tu deseo y por todas las cosas que te alejan de él. Agradece por las personas que te apoyan y por las que te desafían. Agradece por las oportunidades y por todos los obstáculos. Agradece por todo lo que te hace crecer y aprender. Declara en voz alta y firme que tu deseo se va a cumplir con la ayuda de Dios. Declara que confías en el poder y la sabiduría de Dios. Declara que aceptas la voluntad de Dios para ti. Declara que crees en ti mismo y en tus capacidades. Declara que eres merecedor y digno de recibir tu deseo. Al menos haz una cosa que te acerque a tu deseo. Puede ser algo pequeño o grande, fácil o difícil, rápido o lento. Lo importante es que sea algo que te haga sentir bien y te haga sentir que estás avanzando. Puede ser investigar sobre los destinos que quieres visitar, ahorrar dinero para tu viaje, comprar un boleto de avión, hacer una maleta o pedir un permiso en tu trabajo. Si haces esto todos los días, verás como tu mente se expande y como tu deseo se hace realidad. Verás como Dios te sorprende con su amor y su poder y verás como Dios te da lo que realmente deseas. Espero que este valioso vídeo te haya sido realmente útil e inspirador. Si te gustó por favor dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para más contenido como este. También puedes dejarme un comentario abajo y contarme qué tal te pareció este vídeo o qué otros temas te gustaría que tratara en el futuro. Muchas gracias de verdad por tu real atención y por tu gran apoyo a mente infinita. Que Dios te bendiga y te proteja para siempre. Hasta la próxima.